El huevo Lender Dragon Uno de los objetos más y más extraños de Minecraft Muchos se preguntan cuál es la utilidad de este raro objeto Con la ID 122 Muchos se preguntan cuáles son sus usos Y qué trae consigo este enigmático Ítem Ni siquiera ítem, es una cosa inútil Bueno, hoy vamos a ver 5 usos para el World Lender Dragon Número 1, enloquecer a un aldeano Aldeano, mira esto ¿Ves? Míralo, míralo, enloquece puta No, no funciona Número 2, comercio Bien hombre, tengo acá un World Lender Dragon Bueno, el objeto más difícil de Minecraft Para conseguirlo tuve que más tarde el Dragon y tuve que hacerme todas mis historias Eh... El nariz feliz Ah bueno ¿Qué más puedes dar a cambio de él? A ver ¿En serio? Hijo puta Número 4, escondidas Bueno, jugar en soledad Obviamente no tenemos a nadie con quien jugar Así que... Eh, ya Huevito Huevito ¿Dónde está? Te encontré A ver Listo, volvemos a jugar Huevi... Ya te encontré de vuelta Eh... 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 1, 2, 3 Vamos a buscar de vuelta ¡Eh! Te encontré de vuelta ¡Eh! Número 4, construcción Y acá les presento Mi casa de los huevos Huevo dulce huevo Y acá está ¿Ven? ¿Quién dice que no se puede vivir en una casa hecha de huevos? Esta es mi cama Que es medio monga Pero bueno Medio monguita ¿Eh? Medio monguita Y mi cofre Y mi horno Esto y... Esta carta no me gusta Uy Bueno Uy, joder Y número 5 Y más importante A la noche A la luna A la mitad Caminar hasta el risco más alto De todo Minecraft Mirar abajo Respirar profundo En el momento en el cual Los biomas se cruzan Y apretar Q Ahí está Adiós Puta mierda inútil Y ya está ¿Cómo voy a bajar? Estoy andando así Y ya está Bueno gente Espero que les haya gustado este video random En el cual En el cual voy a explicar En el cual les explico De la manera más random posible Usos Entre comillas Para el objeto Así que Nos vemos en el siguiente video Si quieren más de esto Vamos tirando los likes Los likes La meta de este video son Perdón La meta de este video son 30 likes Así que Si quieren otra parte Con otro sujeto Vayan dando ideas Y Vayan subiendo esos likes Así que nos vemos en el siguiente video Se cuidan gente Bye Bye